¡Atleti! ¡Atleti! Tenemos ya las alineaciones confirmadas. Los pimentoneros forman con el siguiente once. Bonano bajo palos. Juan Mahurtado, cuadrado, calavero en línea defensiva. Aciari Jensen, Luis García, Ricci, el Pipa, Gancedo y Juan Eduardo Schneider. Presentamos el once del Athletic. Iñaki Lafuente bajo palos. Javi González, Prieto, Caranca del horno. Gurpegui, Orváez, Echeverría, Yeste, Ezquerro e Ismael Urzaiz. Vamos a Ricci como baja a ayudar a sus compañeros, el igual que Schneider. La jugada es ensayada por parte del Athletic. Y que ahora se hace pequeño lío, pero al final logra meter bien el centro. Atención al remate. Yo creo que Echeverría casi, casi equivoca. En la vía de Bonano. Vamos a ver quién es el que saca la falta. Al final es Fran Yeste. El balón, gol. Gol de Ismael Urzaiz al saque de la falta en el minuto once y medio de la primera parte. Se adelanta el Athletic Club de Bilbao, lo habíamos comentado. La falta era muy peligrosa, lanzada fenomenal por parte de Fran Yeste. Ismael Urzaiz, situado donde se sitúa habitualmente en el hábitat natural del ariete de Tudela. Y de formidable testarazo. Adelanta a los Leones. Es absolutamente impecable el remate de Urzaiz. No puede hacer nada. Bonano, como en ningún momento cuadrado, puede aguantar ese mano a mano con Urzaiz. Atención ahora a Gancedo. El balón de Gancedo. Lo ha tapado Caranca. Indecisión ahí entre Ruperi y Caranca. Al final es Férico que llega al fondo de la portería. Gol del Murcia. Ha empatado Luis García. En una indecisión de la defensa del Athletic en el 14. Empata Luis García para el Murcia. En un fallo de coordinación marca su sexto tanto el Lovetense. Y pone el empate a uno en el marcador. El uno por el otro a la casa sin barrera. Y Luis García. Ahí vemos cómo Caranca tapa perfectamente. Entre Caranca y Gurpegi dudan. Aparece a Cieri y mete el balón al área. No aguanta de primeras Schneider. Era Juanma el que metía el balón. Y ahí está el tanto de Luis García. Que pone el empate en el marcador. Falta algunos jugadores del Athletic. Pero la jugada que sigue. El colegiado iba a ser el propio Luis García. El que mete el balón al área. El remate y la parada de la Fuente que está. También muy peligroso por parte de Echeverria Corner. Atención ahora a la jugada. Caído el jugador del Athletic. Jugando casi codo con codo con Echeverria. Corner. El remate. Ha sacado bajo palos. Hay penalti. Penalti ha señalado el colegiado me parece. Vamos a ver. Y cartulina. Oh, tarjeta roja. Tarjeta roja. Para Jensen. Del Real Murcia. Ahí está como con el brazo. Yo creo que acierta el colegiado. Porque el gesto es de despeje. O sea, no es que le tropiece. Ahí está hace un gesto. Yo creo que es penalti. Y expulsión. Desgraciadamente para Jensen y para el Murcia. Jeste es el encargado de lanzar. Bonano bajo palos. Minuto 44 de partido. Y el balón es para Fran Jeste. El remate de Jeste y el gol del Athletic. Ha marcado Fran Jeste en el 44 de penalti. Jugada realmente desgraciada para el conjunto de la condomina. Porque no solamente es penalti. Se pone 2-1 en el 44. Te quedas con 10. Marca el quinto. El jugador Basauritarra. Lo que va de campeonato. Y ahí vemos el disparo. Engaña. El balón entra muy por el centro. No se puede decir que sea un penalti bien lanzado. Ni mucho menos. Saca de portería Bonano y Muñiz. Que indica el final de los primeros 45 minutos a los que llegamos con el resultado de Athletic 2. Margaron Urzaiz y Jeste. Murcia 1 marcó Luis García. Gancedo. Gancedo la pierda ante la presión de cuatro jugadores prácticamente del Athletic. Banda derecha. Encar Echeverría. Mete el centro Echeverría. El balón es para Urzaiz. Deja a Urzaiz. El remate. Fuera. La pegó muy bien en ese golpeo de balón al Athletic. El balón peinado. Atención que aparece Javi González. El remate de Javi González. Que se va por poquito desviado. Cambia Luis Prieto para Sierra del horno. Sube metros del horno. Tira el desmarque Echeverría. Al final tiene hueco del horno. Y se va el balón milagrosamente para Bonano. Echeverría. Está Józeb Echeverría. Le tira el desmarque. Frank Jeste. El balón de Jeste. Mete el centro Jeste. Para Urzaiz. El remate de Urzaiz. Que se va alto. Que lo preparó a gusto Isma Urzaiz. Que saque el fuera de banda. Ya se riega. El remate. Fuera. Le dejaron metros. El balón largo. Y ahora sí. Pita el árbitro. El final demandado por el público. Mientras vemos la jugada anterior en la que... No, no hay absolutamente nada. La verdad que no hay absolutamente nada. Ahora hemos visto perfectamente. En esta repetición de nuestros compañeros. Pero bueno. El caso es que al final valen los tres puntos. Que es lo que en definitiva perseguían los dos equipos.